Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con la etapa contrarreloj del Giro de Italia que se desarrolló en las horas de la mañana para Colombia de hoy. Como era de esperarse, no fue una etapa favorable para Nairo Quintana, que perdió más de 2 minutos, 2 minutos 23 segundos frente a Tundumulam, quien se convirtió en el ganador de la etapa. Nairo Quintana perdió la camiseta rosada, pero tiene mucho tiempo para recuperarla. En la etapa 10 del Giro de Italia, el holandés Tundumulam demostró por qué es el actual medallista de plata olímpico de la contrarreloj, consiguiendo un registro de 50 minutos y 37 segundos en los 39 kilómetros de la fracción, tomándole 49 segundos de diferencia al británico Geraint Thomas, quien lo escoltó en la meta. Tundumulam con su registro destronó del liderato del centenario del Giro, al colombiano Nairo Quintana, quien ahora pasó al segundo lugar a 2 minutos 23 segundos de diferencia, tercero Bauke Mollema a 2.38, cuarto el francés Thibaut Pinot a 2.40 y quinto Vicencio Nibali a 2 minutos 47 segundos. Mañana la etapa 11 del Giro de Italia de Media Montaña se correrá entre Firenze y Vagno di Romagna sobre 161 kilómetros.